Música Producirla cuesta mucho en tema del trabajo y en tema de costo también entonces es difícil sin embargo pues sí como que nos motiva también a decir mira, si nosotros dejamos o desistimos pues ya vamos a hacer todavía menos Música Nos hemos concientizado creo que ya más número de personas en tema de la importancia de tener viva nuestra cultura lo que nuestros antepajados hacían Música